Que se acerquen todos los competidores No quiero llantos ni lamentos por parte de los perdedores Hey cuco, si el golpe es duro, mira de seguro somos ganadores ¿Por qué quieres cruzar un lina? Si gozamos con su envidia Eso nos lleva a mejorarnos día a día Apuesto que si entran en pocos minutos ya estarán en la salida No seas víctima de malas críticas Perfeccionate antes de trabar una batalla lírica Con uno de los pioneros, raperos, mujeres con micrófonos O bebés con sonajeros, que al observar lo que hacemos Mojan sus baberos, bla, this is how we show you We make these bitches, but it's brand, they're just part of stone Muchos años de progreso y es por eso que en el 2-0-0-4 penetramos hasta el hueso Aliento a los novatos para alcanzar aún el suceso Tu calidad debe pasarle la humildad O nunca tendrás peso, aprende de que sabe También nosotros estuvimos sometidos a ese aprendizaje Pateando puertas de las cuales no teníamos llave Ahora estamos en encima y no hay nadie que nos baje Hey Cuco, muéstrele cuál es la clave La clave no tiene llave Chaque los dedos y mira a quien sale Es Johnny Blade, echamos ojo y a pista Ahora sé que despegué Y no es por plata, tu fama que se quede por las patas Que el que canta bien es bueno y el que no, que coma su plasta, su planta Porque creas que no canta Cantando Don Javi sabe un buda negra se levanta La suma al cansa, no sufra, que tampoco lo hago yo Quieres ser mejor, matarle a quien te mintió, cagón No me mortificas Conozco a los que han pegado y todavía se pican Se les complica Le das la espalda y pumón te pican Sin vaina ¿Cómo te atreves a decir que eres pionero? Primero muestra lo que tienes Luego te diría lo que te abtienes O no me temes ¿Cómo te atreves a exponer tu crítica sin base? Tu lírica sin clase Si todo lo que haces es cotear Y sin embargo lo haces mal ¿Cómo te atreves a decir que eres pionero? Primero muestra lo que tienes Luego te diría lo que te abtienes O no me temes ¿Cómo te atreves a burlarte de mis rimas? Si tu posición es inestable como gelatina De cómo los vatos están bajo mi guillotina Líricamente hablando ¿Cómo te atreves a decir que eres pionero? Primero muestra lo que tienes Luego te diría lo que te abtienes O no me temes ¿Cómo te atreves a exponer tu crítica sin base? Tu lírica sin clase Si todo lo que haces es cotear Y sin embargo lo haces mal ¿Cómo te atreves a decir que eres pionero? Primero muestra lo que tienes Luego te diría lo que te abtienes O no me temes ¿Cómo te atreves a burlarte de mis rimas? Si tu posición es inestable como gelatina De cómo los vatos están bajo mi guillotina Líricamente hablando No te sorprendas porque soy sincero Pero de los ese vergo en mis rimas Todos clavan por la cima Y poseen primeros en la lista No hay suceso a la vista Si tus disparos son seteros Y atinas con rimas finas Brillas y dominas Pero que justo I can stick the money through you Slope you like a noodle Just because you're a razzle viudo O sea, todo va a ser nulo Who better fuck with Johnny Blaze y Cuco? The don't want Flat bitches don't want People don't son Y no las culpo Yeah Johnny Blaze Talito Swaze Cuco Viuda negra Ey Cuco Que lo que hay Estos cabrones piensan que vosotros Lo hicimos desde ayer Yo sostengo la hoja de la guilletina Que al caer la hoja tu cabeza rueda por los suelos Así soy yo Listo para liquidar lo que están de mal Cómo te atreves a decir que eres pionero Primero muestra lo que tienes Luego te diría lo que te abtienes O no me temes Cómo te atreves a exponer tu crítica sin base Tu lirica sin clase Si todo lo que haces es copiar Y sin embargo lo haces mal Cómo te atreves a decir que eres pionero Primero muestra lo que tienes Luego te diría lo que te abtienes O no me temes Hey Cómo te atreves a burlarte de mis rimas Si tu posición es inestable como gelatina De conovatos están bajo mi guillotina Líricamente hablando Oh, tú sabes, estoy con la gente del este Calito Way Johnny Green Don Javi Hugo Aquí se le pone lo que le falte Tú sabes No se piquen Pa' todos hay Ya sabes, cabrón No se piquen Ah, yo creo que te abrí No se piquen No se piquen No se piquen No se piquen Ven Ah, yo see